7.700.000 estudiantes están iniciando formalmente sus actividades académicas en todo el país donde se ha registrado en distintos puntos del estado una masiva asistencia y una participación a lo que son el inicio de actividades académicas del periodo escolar 2010-2011 El presidente de la república se encuentra en estos momentos recorriendo parte de las instalaciones de este liceo bolivariano se lleva el nombre de un héroe que participó aquí en el estado portugués en varias luchas agrarias significando la labor del campesino portugués. El presidente de la república también se encuentra haciendo su recorrido con las autoridades del estado portugués que nos acompaña y así como otras autoridades en el hábito de educación quienes están recorriendo las instalaciones de este recinto bolivariano otra institución más en el estado portugués la cual suman más de 1130 unidades educativas que se encuentran en los 14 municipios de la entidad portugués como ustedes pueden observar el presidente saludando a todos los alumnos que se encuentran en esta institución educativa y donde se está aperturando el inicio escolar 2010-2011 lo mencionaba el presidente de la república en sus intervenciones bueno, la intención de esta apertura también es formar parte del quehacer de las comunidades las comunidades involucrándose con las instituciones educativas entonces que creen espacios para la consolidación de posibles comunas en el estado portugués el presidente y el gobernador del estado, Guilmar Castro Soteno compartiendo con los estudiantes, interactuando sobre sus expectativas las cuales se registran a partir de hoy en esta nueva institución educativa vemos como el presidente de la república saluda a los estudiantes que se encuentran en algunas de las instalaciones haciendo su recorrido anteriormente estaba verificando y observando un poco las instalaciones donde se van a realizar algunas prácticas agroecológicas mencionaba que esta institución servirá para impulsar la siembra de algunos rubros importantes en el estado portuguesa y que son importantes para el país entre eso mencionó obtener los conocimientos en cuanto a la siembra de lo que es el rubro arroz el rubro maíz y otros rubros que son importantes para el país y el estado asimismo el presidente de la república desde tempranas horas recorriendo estas instalaciones mostrando su compromiso revolucionario ante la patria y ante la creación de nuevas instituciones educativas luego que termine aquí el recorrido se trasladará hasta otras entidades vecinas para igualmente como aquí realizar la inauguración de un liceo metropolitano y una aldea educativa respectivamente en los estados Cogedes y Lara los profesores, profesoras ¿este salón es como para qué profesora? de uso múltiple porque se van a hacer diferentes actividades micrófono aquí por favor además es que van a facilitar material deportivo colchonetas y algunos otros materiales para hacer deporte así como judo, karate son deportes de combate también se pueden hacer asambleas reuniones con todos los alumnos también con los profesores sin embargo cabe destacar que nosotros también tenemos un auditorio que nos permite más espacio y más cómodo para hacer ese tipo de reuniones ¿cuántas personas están en el auditorio? 140 140 140 bueno muchachos ya no hay ni tiempo ya no hay ¿qué tú ibas a decir? ¿alguien va a hablar? a ver allá está ella allá está el micrófono mira ahí mismo pero ven acá pues ven acá ven acá ella quiere venir para acá bueno ¿cómo te llamas tú? ¿quién está el genio? yo yo Geli hola ¿tú qué año estudias? segundo segundo año ¿dónde estudiaste el primer año? H H y eso es para mí ese papelito bueno ¿y qué te parece este liceo? ¿qué opinión tú me das? chévere me gusta me encanta es grande este todavía me falta un poco recorrerlo pero es bonito es el primer día que ustedes entran aquí ¿verdad? no bueno para mí ¿para ti sí? ¿tu primera vez que entras al liceo? no ya varias veces había entrado pero no lo había recorrido ¿pero se inscribieron? ajá estamos inaugurando este es uno de los varios liceos que estamos inaugurando en todo el país muchachos para que ustedes tengan mejores condiciones para el estudio la reflexión el crecimiento yo los felicito y las felicito y a la directora a las profesoras y profesores con un equipo de trabajo aquí está la ministra también no está la ministra Jennifer la ministra de educación pido un aplauso para ella gracias a Dios que llegó a tiempo la revolución bolivariana porque aquí la educación estaba en el suelo y hoy la hemos colocado en el primer lugar de la tensión del gobierno revolucionario no hay nada más importante que la educación de nuestros hijos de nuestros niños jóvenes y adolescentes bien Álvarez ajá tú tú eres estudiante estudiante de cuarto año cuarto año ¿qué va a decir Kelly o no mira Kelly? bueno y yo me seco un poquito de este sudor que me está chorreando nosotros queremos ayuda sobre la seguridad aquí en el liceo que no hay módulo policial también queremos una pasarela porque es para la seguridad de nosotros este y también quiero que me ayude con mi equipo de básquet bol primero seguridad ajá el gobernador se encarga de esto y donde está el mayor general allá está venga por favor les presento al mayor general Pérez Colina Pérez Calona Pérez Calona ajá Pérez Calona es el jefe militar de todos los llanos encárguense de evaluar qué es lo más pertinente ¿verdad? ¿no? si policía crear una policía escolar o un cuerpo policial o un módulo policial ¿no? ¿qué crees tú Wilma? hay el plan de la guardia en la autopista que lo vamos a fortalecer y con el apoyo que nos ha venido dando el coronel Ballestero hemos establecido sistemas de patrullaje en estos dos barrios que son bien bien un puerto de vigilancia un módulo con dos policías y un guardia ahí podemos habilitar con la milicia que está acá con la milicia que tenemos aquí en el batallón podemos establecer nosotros construimos el módulo y Ballestero nos apoya ahí pero yo lo que les pido es que seamos en esto rápido y rápido y bien rápido y bien hecho ¿verdad? y luego ¿qué otra cosa dijiste? la pasarela la pasarela para atravesar la avenida ¿por qué? por arriba claro por ahí pasa una carretera rápida ¿no? sí es peligroso es peligroso tenga mucho cuidado pero vamos a hacer la pasarela ¿en cuántos días podemos tener lista la pasarela? ¿cuál es la pasarela? ¿cuál es el equipo de basquetbol? ¿cuál es el equipo de basquetbol? ¿cuál es el equipo de basquetbol? ¿y quién necesita el equipo? necesitamos balones ayuda más que todo ayuda uniformes el gobernador se va a encargar pero tiene que ser el equipo completo es decir sí, el equipo son estudiantes la uniformidad los uniformes la cancha tienen entrenador a ver si tienen un buen entrenador o entrenadora bueno bueno muchachos yo me tengo que ir un saludo de toda parte de mis compañeros y de toda la comunidad que queremos que nos ayude con un problema que siempre habita aquí pues que es el problema del agua ya que la bomba que hay aquí no tiene la capacidad para surtir todo todo la comunidad la comunidad entonces siempre tenemos el problema de que se nos va el alcalde el alcalde tenemos el problema de que se nos va el agua duramos 15 días sin agua para decir mira el gobernador que nos dice sobre ese problema porque es un problema que tiene que arreglarlo aquí el alcalde el gobernador yo los ayudo en lo que pueda si a ellos les falta algo pero vamos a ver que dice el gobernador con ellos hemos tenido una semana de asamblea porque la problemática es que hay 500 familias de la organización que colocaron bombas particulares en cada una de sus casas entonces la bomba que estaba para toda la comunidad queda insuficiente con ellos se hizo un acuerdo en primer lugar de que por lo menos la asamblea de ciudadanos ajustar el horario de uso de las bombas particulares que tienen mientras nosotros colocamos una bomba de mayor capacidad porque la bomba que hay abastece a la comunidad pero cuando los vecinos que tienen cada uno su bomba particular que tienen son 500 familias con bombas que tienen bombitas ahí individuales el resto se queda en el aire entonces estamos evaluando una bomba de mucho más capacidad para que el flujo de agua le pueda llegar a todo arreglen eso yo le pido a Jennifer que a través de la directora Aida le pido al general Zulbarán la casa militar la ministra del despacho Marisabela Godoy que está por allí no la ha vuelto a ver no sé que se hizo que haganle el seguimiento a esto para arreglar ese problema porque miren lo que ustedes están haciendo es lo correcto los estudiantes el liceo tiene que llegar no solo para graduar bachilleres sino para hacer la revolución en todo esto y la revolución es la satisfacción de las necesidades del pueblo que si no hay agua que si hay problema de inseguridad la electricidad que si hay problema eléctrico el liceo tiene que sumarse al estudio de los problemas a la denuncia de los problemas y a la búsqueda de solución de los problemas junto al gobierno el liceo se activa como un transformador una base de transformación una base revolucionaria lo felicito y sigan por ese camino yo me tengo que ir no puedo atender todos los detalles de las cosas dejo al gobernador a la ministra encargado de atender cualquier otro detalle pero aquí están las llaves ¿saben de qué? de los autobuses para el transporte de ustedes dos autobuses dos autobuses para el transporte escolar perdón se los entrego a Ana bueno y hoy hoy empezó el año escolar yo quise venir aquí a Araure hacerle un reconocimiento al pueblo de portuguesa al gobierno de portuguesa y desde aquí lanzar el año escolar a todo el país hoy comenzaron clases siete millones casi ocho millones de niños y niñas de jóvenes adolescentes muchachos y muchachas yo les estimulo a que estudiemos yo me pongo al frente estoy al frente de la educación con la ministra con la directora con los maestros las maestras los padres las madres los profesores los trabajadores de la educación los obreros y ustedes que son el alma de la educación ustedes son como decía Simón Rodríguez los niños los jóvenes son las piedras del futuro edificio de la patria nos interesa es vital que ustedes sean piedras vivas que iluminen que sean sabios que sean sabias y para eso la educación 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 y más educación decía Simón Bolívar las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación ustedes son los dueños de la patria de la patria del siglo XXI de la patria socialista que Dios los bendiga y que Dios las bendiga que viva la educación